Amigos, quiero compartirles una bonita experiencia que tuve en estos días en una tocada en la Sierra de Durango. Aquí vamos rumbo a Los Lobos, ya subiendo a la sierra en el municipio de San Bernardo, Durango. Por aquí estas tomas se están mostrando unos potreros que están pasando Charco Azul. Para la gente que conoce por acá, es en la Sierra del Norte del Estado de Durango. Aquí podemos apreciar el paisaje, la verdad está bien hondo, a lo mejor en el video no se aprecia muy bien, pero en vivo se veía súper, súper padre. Ya íbamos subiendo y según nosotros pues iba a estar luego, luego el Rancho de Los Lobos. Vean aquí parte del camino. Había partes que estaban cubiertas por los árboles. Hay unos árboles muy bonitos que yo no los conocía de color rojo. Los Madroños se llaman. Unas cuevas, unas cuevas muy interesantes también que nos topamos ahí en el camino. Seguramente habrá hasta pinturas rupestres ahí o no sé, para la gente que le gusta explorar estos lugares, pues para este rumbo hay muchísimo de esto. Bien, pues este es alguno de los paisajes que íbamos disfrutando. Salimos a las 9 de la mañana de Santa María del Oro, Durango y pues sí se nos fue colgando un poquito el tiempo. Vean, vean a la velocidad a la que íbamos. Ya en esta parte veníamos entrando al rancho. El Rancho de Los Lobos era de la entradita por ahí. Ya eran pues como a las 5 y media de la tarde y ya íbamos algo desesperados. Quise compartirles este video para que puedan apreciar ustedes la belleza de los ranchos de la sierra del municipio de San Bernardo, Durango. Ya que son lugares de difícil acceso. Lugares a donde a lo mejor difícilmente puedan visitar. Pero conózcanlo por medio de este video. Llegamos al lugar donde va a ser el evento. Como ven ya está todo listo, adornado. Los señores del equipo de sonido ya están preparando todo para la tocada. Una muy bonita fiesta se llevó a cabo en esta tarde noche en Los Lobos. Agradezco enormemente a las personas de la fiesta que nos dieron de comer. Estuvo riquísimo, tortillas hechas a mano y demás. No tuve oportunidad de grabar lo de la comida por respeto a ellos, pero estaba riquísimo. Durante los descansos las personas se acercaban a las fogatas que tuvieron que hacer ahí en medio del patio de la casa para poder soportar el frío. Aquí estamos ya en acción. Como pueden ver, pues está el frío a todo lo que da. Agradezco la invitación por ahí al grupo que solicitó servicios de saxofón. Muy en especial por ahí al profe Efren de Santa María del Oro, Durango. Como pueden ver, no está fácil. No está fácil estar tocando aire libre por ferie, ni menos en diciembre. Terminamos de tocar a eso de las 3 de la mañana. Decidimos quedarnos en el vehículo a dormir porque teníamos que regresarnos muy temprano. Teníamos otros compromisos. La verdad es que sí nos ofrecieron dónde quedarnos, pero por esa razón nos quedamos ahí. Bien, emprendimos el viaje de regreso y pudimos apreciar los paisajes muy de mañana. Estuve buscando este pueblo en el buscador más conocido por todos ustedes y no aparece así como los lobos porque no sabía realmente cómo se llamaba. Por un permiso que nos llevó la autoridad ahí en una hoja, me enteré que se llama División del Norte. Es su nombre correcto. Y pues observen todo, todo. El paisaje estaba, pero hermoso. Seguíamos disfrutando del paisaje, pero el cansancio y ya el viaje de regreso empezaba también a molestar un poco. Eran las 10 y media de la mañana. Nosotros andábamos allá por aquellos cerros, ahora Dios, dónde, pero ya íbamos de regreso, gracias a Dios. Nosotros andábamos. Como a eso de la una y media de la tarde llegamos al rancho Charco Azul y vean lo que me tocó cenar y almorzar. Y pues bien, esto fue un video de una experiencia muy bonita que fue ir a tocar a la sierra de los Lobos San Bernardo, Durango.